Música Habitantes de la colonia Benito Juárez Sur de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, viven desde hace aproximadamente 25 años bajo el riesgo de ser sepultados debido a que habitan en un cerro que con los escurrimientos de las lluvias sufren serios deslaves. Música Con llantas rellenas de tierra y bultos de arena que utilizan para poder subir y bajar, arriesgándose a caerse, los colonos dicen estar hartos por esta problemática y cansados de que las autoridades no les hagan caso y que los tengan en el olvido. Música Ante esta problemática, el director de seguridad y protección civil de esta ciudad, Naim Dominguez Cuevas, comentó que se están dando las medidas de prevención a las familias que habitan en estas zonas de riesgo. Música 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 Música